En la noche el mundo se recoge sobre sí mismo, atrás quedan los trajines y fatigas del día de hoy. Es el momento de que el alma agitada encuentre la paz que sólo tú puedes proveer, Padre amado. Procura para nuestro cuerpo y nuestra mente el descanso necesario esta noche. No permitas que nos invada el desaliento, la frustración, el odio o la envidia. Que seamos capaces de reconocer nuestros avances y también nuestras limitaciones, sin que esto nos genere desplantes de arrogancia o desencanto. Que seamos capaces de entregarnos a ti enteramente, dejando en tus manos las responsabilidades y poniendo de nuestra parte la digna humildad de nuestro trabajo. Esta noche no te pido más. Bendice a las madres solas este día, te lo pido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.